Música No en todas las crisis económicas se ha actuado de la misma manera. En otras crisis económicas la decisión fue justamente la contraria, hacer pagar a los servicios públicos por una crisis que no habían provocado. Aquí los servicios públicos tampoco han provocado esta crisis, pero una de las determinaciones y de las decisiones que se incorporan al acuerdo es apostar de una manera clara por el mantenimiento y el fortalecimiento de los servicios públicos en nuestra comunidad autónoma. La clave está en eso, que partidos políticos diferentes, que personas que pensamos diferentes en muchos aspectos seamos capaces de pensar unidos y de construir unidos para intentar que esta región sea un poco mejor. Si caminamos unidos, iremos más rápido. Esa es la filosofía con la que hoy hemos firmado este acuerdo para la reconstrucción de Castilla-La Mancha después del COVID. Es la filosofía con la que desde el primer momento aceptamos la invitación del gobierno de Castilla-La Mancha a sentarnos a hablar con el conjunto de los partidos políticos. Y sin ninguna duda es el objetivo y la finalidad del acto de hoy. Créanme, créanme que es determinante poderle decir a la ciudadanía que esta crisis no se va a arreglar a golpe de tijera, que es al contrario, que vamos a hacer las cosas con cabeza, pero también con corazón. Con cabeza, sí, y con corazón. Con cabeza, sí, y con corazón.